¿Con qué le paga, chiquitita? Desde los pericos, Chihuahua, tu padre, como Jorge. De la doña Olga, periqueño, tu chihuahua, tu padre. Un saludo a toda la gente bonita que les haya comprado, mis amigados. De arriba, Choy, tu fuerte, a Jorge, Chihuahua. ¿Con qué me paga el cariño de este techo? Solo una muerte, queda mi amor, salte el techo. ¿Con qué me paga, las ofensas que me has hecho? Y el grande grata, hay con otro pájaro. Y qué bonito lo bonito, dijo el maíz. Y así se baila, compadre. ¡Vale, va, doña Olga! ¡Hay que levantar por Madonna! Sé que te quiero, yo te siento, yo la niego. Sé que te adoro, como el más rico tesoro. Con que me pagas, esta lágrima es que yo. Pero, mira, está, hay con otro pájaro. Música Le rildo, Chío, Chihuahua, compañero. Música Así es, compulibraba. ¡Seguemos avanzando! Aquí no te voy, en la vida y en la mañana Para decirte que me das muy mala vida Hay despreciado a mi amor, no es querida Y grande y grande, hay con otro pan Ahí te va gato Música Eres pobre, te mía la gente A los ricos te tratan bien Con la vida o seré fiel a la mafia Porque pobre ya no piso soñar Tu padre tiene dinero de sobra Por costades te pagan Todo lo que dice en el centenario Por la joya que ríe su pecho Ahora todo lo es diferente Se ha acabado todo su desprecio Lo mejor que en el carro del año Ya lo ven con el signo de peso Cuando sigue el gobierno babacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresan con un cernegrado El recibe el derecho de arriba Y las juntas como de lugar Se ha acabado todo su desprecio Y las juntas como que toca Y por eso no haberse metado, en un poder se pasa tranquilo Por Ticuana y por Guadalajara, por los ángeles en San Francisco Y también por las pedazas Esta mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ha llegado San Francisco, no se pierde ningún error Siempre te ha ganado el pago y te llevo, por las leyes o con el pato